Ya vimos la justificación de esta entrevista, señora Cipriana. Sin embargo, tenemos que recalcar lo importante que es el abastecimiento en estos días a nivel nacional. Es muy difícil a veces conseguir todos los productos, producir los productos en el país, debido a que generalmente la gran mayoría de esas materias primas son importadas y es para todos ningún secreto que lo difícil de conseguir las divisas, que hay retardos en la entrega de divisas por parte del CICAD, que se incluye o no se incluye en las listas. Precisamente ese problema se ve fortalecido o engrandecido de alguna manera por la dificultad que hay de nacionalizar las mercancías y todo lo que se importa hacia el país. Buenos días, señora Cipriana. Bienvenida a Primera Página. Buenos días, Gualfredo. El tema no es que el CICAD entorpezca la nacionalización de las mercancías. Precisamente porque no tenemos CICAD y no tenemos divisas es que no tenemos mercancía en los puertos. La resolución que ellos emiten de simplificación de trámites administrativos es ratificar lo que está en la normativa. El único punto que pudiéramos decir nosotros que es novedoso y positivo es que cuando tengas un trámite y la administración aduanera no te emite el correspondiente permiso, registro o certificado en el tiempo oportuno y tengas una mercancía en puerto que sea de primera necesidad estemos urgidos de ella en el país porque no hay desabastecimiento, entonces que hacer ese producto en la aduana correspondiente te van a ayudar a que ese trámite se te resuelva bien colocándote un sello y autorizándote la nacionalización dependiendo el producto que sea y el trámite que ya lleves en camino o diligenciándote con el ministerio correspondiente, con la gerencia de Arancel si se trata de alguna clasificación arancelaria que te urja porque tienes problemas en las aduanas con el criterio del funcionario, eso va a hacer que resulte más expedito la nacionalización. El pasado 6 de febrero, señora Beatriz, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Industrias aprobaron esta resolución en conjunto para simplificar esos trámites de nacionalización, nos comentaba y nos hablaba usted precisamente de estos trámites y a eso vengo con la pregunta, realmente la organización que usted preside está viendo que esos trámites son ahora mucho más sencillos, es más fácil ese sello del que usted habla para la nacionalización, esos cinco días hábiles se están cumpliendo para poder nacionalizar esa mercancía tan necesaria para los venezolanos. O sea, no hay cinco días hábiles para nacionalizar la mercancía, lo que dice el instrumento jurídico es que dentro de los cinco días yo voy a solicitar en la aduana el trámite que el ministerio no otorgó oportunamente, eso es lo que dice la normativa y te reitero que esa es la novedad que tenemos y es lo positivo, porque el resto como bien lo decía el superintendente tenemos una normativa, tenemos un gran ser de aduana, tenemos unas leyes que tienen que cumplirse si toda esa normativa se cumple y todos los entes responden en tiempo oportuno llámese cinco días hábiles dependiendo o 20 días en otros casos nosotros no tendríamos necesidad de nuevas normativas, lo positivo en esta normativa es que vamos a ir a las aduanas y las aduanas nos van a hacer en enlace con los ministerios para que tengamos respuesta oportuna o dependiendo del tema en la misma aduana te van a otorgar la prórroga o la modificación del registro permiso de ser el caso y eso es muy importante sobre todo para las aduanas del interior del país que tienen a Caracas mucho más lejos que nosotros los que estamos en Vargas. Claro, claro. Ahora le pregunto algo y esto para consumo del público en general que sabe generalmente que es un trámite bastante tardío ¿Cuánto tiempo reduciría en su opinión esta nueva normativa realmente la apatriación o hacer aduana a los productos que poder entrar en el país de manera legal? ¿Esto realmente reduciría el tiempo de espera en las aduanas? Esto es muy interesante, estoy leyendo inclusive aquí un tuit que está preguntando esto. No, eso, eso... No, ¿por qué te digo esto? Porque eso reduce en aquellos casos en los cuales yo no tengo un documento no tengo un permiso, no tengo un registro el importador responsable generalmente tiene sus registros y sus permisos ¿Qué está pasando ahorita? Hubo una modificación del arancel de aduanas publica en el decreto 9430, modificado luego con el decreto 236 eso impuso unos nuevos regímenes legales a productos que antes no estaban tarifados tenían ese régimen legal ¿Qué nos está sucediendo? Que esos ministerios tampoco están... no tienen la infraestructura adecuada para otorgar esos permisos entonces eso es lo que ha ido demorando la mercancía de las aduanas a nosotros no nos resuelve un trámite, un instrumento más, un instrumento menos a nosotros lo que nos resuelve el trámite es que las aduanas sean eficientes, sean efectivas que cuando hagas tu declaración inmediatamente el funcionario active el reconocimiento y la validación y como dijo el superintendente no solicitan documentos más allá de lo que está establecido en el arancel de aduanas eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a simplificar trámites en las aduanas ¿Cuáles son los productos prioritarios a la hora de hacer esa nacionalización de mercancías? Me escucho, ¿cuáles son exactamente los productos prioritarios en la aduana para hacer la nacionalización de mercancías? Todos los productos de la cesta básica, los medicamentos, alimentos y todos los productos necesarios en un momento determinado para una producción en específico generalmente nosotros mantenemos comunicación directa con los jefes de operaciones en estos casos cuando se surge una circunstancia con una medicina o cualquier producto que esté en aduana los casos puntuales se resuelven en la aduana lo que tenemos que generalizar o sea, necesitamos que todos tengamos el mismo tratamiento todos somos usuarios del sistema y toda la mercancía que se importa es necesaria para un sector del país Señora Cipriana, muy buenos días le habla Carolina Pereira desde el estudio ¿Cómo está? Bienvenida a primera página Buenos días Carolina, gracias Ha habido algunas... No, un placer tenerla en el programa Ha habido algunas denuncias acerca de que algunos barcos no quieren venir a desembarcar en nuestros puertos por las demoras en lo que tiene que ver con la actividad ¿Eso es cierto? Es cierto por un lado y no es cierto también Ahorita los barcos que nos están llegando están teniendo muy poca mercancía y los tiempos de operaciones generalmente son lo que estuve viendo ayer y antier son 90 horas máximo lo que tienen de operaciones por lo menos en el puerto de La Guaira cuando traes barcos con graneleros y no tienes cómo descargarlos se te va a congestionar el puerto cuando no estamos planificando las importaciones si nos está llegando un CICAT de la semana pasada que no sabemos a quién fue que se lo otorgaron ni qué mercancía fue realmente la que recibió las divisas tenemos un CICAT que no he visto la normativa legal del Banco Central de Venezuela la convocatoria vi que ustedes anoche publicaron que ya teníamos textiles y calzado creo en esta nueva convocatoria entonces el problema no son los puertos el problema no son las aduanas el problema es la política que estamos manejando nosotros que no nos permite planificar importaciones que estamos importando esta semana o sea nos toca textiles y calzados entonces lo que nos va a llegar cuando las necesidades del país son el 100% o sea necesitamos dólares para importar alimentos pero medicamentos pero también repuestos y también insumos para poder manufacturar o sea no es solamente el medicamento y el alimento lo que necesita el venezolano y allí quiero detenerme señora Ramos se suspendió la subasta del CICAT hubo una nueva convocatoria por 220 millardos de bolívares además se incluyeron sectores textiles como usted bien comentaba también calzados sin embargo la deuda según establecen algunos sectores con el sector privado es de 10 millardos de dólares ¿cómo se maneja la deuda? con los diferentes organismos con los diferentes sistemas creados por el gobierno nacional como el CENCOEX como el CICAT 1 como el CICAT 2 que aún el presidente Nicolás Maduro no ha establecido ¿cómo va a ser el régimen del CICAT 2? con todos estos trámites y estas denuncias hay algunos que argumentan establecer la mercancía en abandono legal ¿usted nos puede explicar lo que tiene que ver el abandono legal? mira, el abandono legal es cuando un importador deja una mercancía más allá de los 5 días hábiles y 5 días continuos dependiendo si es producto regulado o de primera necesidad y para el resto de la mercancía 5 días hábiles más 30 días continuos se denomina abandono legal porque la mercancía sin necesidad de manifestación es presa del consignatario la mercancía queda allí y el Estado el CENIAT llama a un remate o adjudica directamente esos productos eso no se viene haciendo por eso cuando yo veo en la prensa que dicen se halló mercancía en el puerto de Portocabello se halló mercancía en el puerto de La Guaira no, no se halló esa mercancía está allí las autoridades saben que esa mercancía está allí y pueden disponer de ella ellos reciben información antes de la llegada de la mercancía de qué es lo que estamos importando ellos reciben notificación o bolipuerto deben notificarle a la aduana que mercancía está ingresando en abandono legal y ellos están obligados a dada la circunstancia que está viviendo el país de que hay productos que no se consiguen en los anaqueles de rematar esa mercancía o adjudicarla directamente solo tenemos como 3, 4 años que no vemos un remate para tu poder cuando la mercancía detrás de abandono para tu poderla nacionalizar si quieres porque obtuviste el documento ese que te estoy diciendo antes que ya no va a ser inconveniente porque ya tenemos este instrumento que permite que dentro de esos 5 días podamos ir a las aduanas cuando solicitamos esa nacionalización demora un mes dos meses porque eso tiene que ir a una comisión a Caracas presidida por el vicepresidente de la república integrada por el superintendente de aduana y ellos son los que autorizan y desbloquean las nacionalizaciones señora Ramos como antes que tú en cualquier momento puedes ir a la aduana ahora se te bloquea el sistema de aduana